En el desierto de Karakistán, preso el jardín de un tal don Juan Adán, como un oasis sobre una moqueta de arena, cultivaba cada flor, como un quicuino a una estrella, justo en el centro de Amarín plantó, una semilla que creció y creció, un árbol lleno de una extraña fruta que hablaba, y gritaba Juan Adán, 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 ja, ja, come de esta fruta, ja, 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 come de esta fruta Juan, ja, 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 come que serás feliz, come y serás mejor que Allah, ja, 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 venga, anímate, es que me da miedo, venga, anímate, es que no lo puedo hacer, venga, anímate, solo un botequito ya, come y serás mejor que Allah, ja, 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 ja Fue la conciencia quien le dijo a Juan, si comes de esa fruta pecarás, y una serpiente gigante se enroscaba en su alma, come un poquitito más. El pobre Juan comió sin rendida, primero un poco, luego más y más, pero aquel árbol maldito no callaba sus ramas, y gritaba Juan, Adán, 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 pa, 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 come de esta fruta, pa, 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 come de esta fruta Juan, pa, 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 come que serás feliz. Come y serás mejor que a la, jam, 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 venga, anímate, es que me da miedo, venga, anímate, es que no lo puedo hacer, venga, anímate, solo un poquitito ya, come y serás mejor que a la, jam, 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 jam. De repente Juan de un salto se lanzó a la hora, oscuro la luna y otra aurora morirá, y tocó cataratas, pintó ríos junto al mar, y una voz del trueno se escuchó en Caracus. Juan, 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 dijo la voz de Alá, yo estoy cansado ya, toma mi puesta y sigues tú, ajá, ajá, dijo la voz de Alá, eres tu castigo Juan, lo he dimitido menos mal, ajá, ajá. Ja, 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 come de esta fruta, ja, 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 come de esta fruta Juan, ja, 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 come que serás feliz, come y serás mejor que Alá, ja, 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 venga, anímate, es que me da miedo, venga, anímate, es que no lo puedo hacer, venga, anímate, con un montecito ya, come y serás mejor que Alá, ja, 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 come de esta fruta. Ja, 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 come de esta fruta Juan, ja, 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 come que serás feliz, come y serás mejor que Alá, ja, 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 ja.